Debido a los trabajos que se llevan a cabo en el Boulevard Las Torres, justo al descender del puente de la calle 300, autoridades de la construcción de la ruta decidieron cerrar dicha vialidad para evitar que los carros circulen por el lugar mientras se labora. Ante ello, se aperturó una vía alterna por donde los automovilistas tienen que dejar la México 15 y cruzar hacia el Parque Industrial, brincan el Boulevard Las Torres y siguen el camino hacia el norte de la ciudad. En el sitio se observa polvo, situación por la que algunos trabajadores, camiones urbanos se quejan. Pidieron a las autoridades municipales la posibilidad de mantener regado el sitio para evitar alguna enfermedad que pueda ocasionar la tierra. Aunque las autoridades que construyen en el lugar no dieron fecha para terminar los trabajos, mencionaron que harán las actividades lo más pronto posible. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informo para las noticias. A Alejandro Rom. A Alejandro Rom. Gracias.